¿Puedo plantear una hipótesis conspirativa que tiene que ver con los medios? A ver, Boca y River este año no figuraban para campeones. Sale campeón Vélez que encima tiene la desgracia de salir campeón el mismo día que River cae en la promoción... Y que Parámoso se retira. Y que Parámoso se retira, o sea que prácticamente pasó desapercibido. ¿No es un buen negocio que River esté en esta instancia? ¿No vende mucho más esto que Boca en la mitad de tabla? A mí me parece que no es ningún negocio que River se vaya a la vez, me parece una locura, yo no lo puedo creer. Para los medios. Me parece una locura. A ver, ¿sabe otro campeonato de punto de vista expectante, de punto de vista mediático? No consigo un campeonato sin River. Es uno de los dos grandes del fútbol argentino. Digamos, Juventus jugó en Italia a la vez por un problema con la Champions. Muchachos, los medios no deciden los campeonatos ni los partidos. A mí no me rebajan ni me aumentan en sueldo porque River está en la hora. Pero capaz que consigue mal laburo. Bueno, vamos a contratarlo para que vaya a transmitir River. Esa es una vieja teoría conspirativa de los hinchas. Dicen, no, porque a vos te conviene más que gane Boca, que gane River. Sí, es un disparate que no tiene ningún sentido. A ver, vende lo mismo Boca campeón que Vene campeón. O Banfield campeón que River campeón. Pero potenciás una liga. Potenciás una liga como la ve. Vos tenés una discusión en este sentido. Es para planteárselo al dueño del medio, no periodista. Yo creo lo mismo. No por nada Vene campeón. Bueno, ya sabemos que muchos periodistas hacen propios los intereses los dueños en los medios. No por nada Vene. No, eso es lo que dijiste vos. Ah, lo dije yo. No por nada Vene. 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 No por nada Vene campeón, como hicieron en la selección de 86. Y un ratito más del tema institucional de River. No solo es los desfalcos económicos, sino también la connivencia con los barras, ¿no? No nos olvidemos que durante el periodo de Aguilar muere Gonzalo Acro a mano de los hermanos Schengler. Bueno, Acro, los Schengler, la batalla de los Quinchos, todo eso. Pero todo esto terminó con River. Nada de lo que está pasándole a River es casual y nada sucedió de un día para el otro. Por eso cuando la gente dice Fune Mori, JJ tiene miedo y tiene que jugar y capa, está discutiendo lo chiquito, lo que ve más a mano, pero en realidad el problema es mucho más profundo. JJ, si vos medís los dos campeonatos, el equipo de River es quinto. El equipo de los últimos seis técnicos, de los últimos seis campeonatos, el equipo de River estaba cómodo. Ahí hay un, para mí, un defecto del sistema de promedios, que se lleva a un equipo grande cuando el sistema de promedios fue instaurado para salvar a los grandes. Ya era la segunda vez que les sale mal. Cuando recién empezó, se fue a Racing. Pablo, por ejemplo, la respuesta anímica, vos, ¿cómo lo viste a los jugadores de River? No, yo sé. Por eso le pregunto, porque respuesta anímica. Y seguí en el 81 la campaña de la AVE. Acá somos mayoría, los chavos. Sí, sí, sí. Le sigo a todas partes. Eh, ¿cómo? La respuesta anímica, ¿cómo lo viste a los jugadores de... No, no, estaba pensando en lo que vos dijiste de Ferro, que se viene un campeonato. Si River desciende de la B, creo que con récord de campeones en la A. Bueno, son los 33, son los 33 de River. Claro. Central, huracán, huracán, ferro. Es una ironía, ¿no? Lo teníamos que tomar como una ironía, ¿no? No, no, no. No, no, no. No, no, simplemente. No, no, no. No, no, no. No quiero tirarle palos a pasar. No, no. Vos hablaste de Aguilar, que sin duda hizo desastres en la administración de River. Pero Pasarela dejó muchas veces que se le escapara la tortuga. Hay una cosa que yo... Tuvo la oportunidad de vender a Funimori, a varios jugadores, que les ofrecían muy buen dinero, con lo que podía haber reforzado el equipo. Lo de Funimori fue una buena idea que salió mal. Y yo, Pasarela, lo que le quiero pedir, y yo creo que para mí es el gran déficit, la gran deuda que Pasarela tiene como presidente, es la auditoría que prometió. Ya la anunció, Chavo. Hoy la anunció. Hoy la anunció. No solo de los jugadores que hicieron, como vendió, sino como se reforzó. Recordemos, le ofrecieron a Camoranes y Camoranes se quería venir a jugar a Rigo. Se quedó bastante con ellos. Y dijeron, no, está roto. No, ese viejo. A ver, yo creo que hubo un vuelto de Brondona. Y el vuelto fue en la elección del estadio. Es un estadio que no estaba preparado, para mi modo de ver las cosas, con todo respeto para los hinchas de Belgrano, para un partido de esta característica. El Chato está para la Copa América, creo que no está habilitado. Hace dos semanas que está terminado, según la información. Bueno, lo reformaron todo, acercaron las cabeceras y refaccionaron. El Chato es un estadio mundialista de mejor característica. Además, la omisión de la policía de Córdoba, digamos, porque el ingreso de los hinchas, me parece que ahí hubo una jugada de la AFA, digamos, para jugar un territorio, para jugar en un terreno que era muy adverso para River. Yo creo que Belgrano hizo pesar su condición. El piso estaba fantástico, ¿eh? Estaba mucho mejor que muchos campos de juego de primera. Y además, viste, le dieron a River la misma cantidad de entrada que le da a Boca. Y no pudieron evitar el ingreso de los hinchas, digamos. Eso fue... Nos estuvimos al borde de una tragedia. No se vio una imagen, no fue muy difundida, pero se vio una imagen en la que el mismo hincha que lo empuja a este pibe de River, previamente le pega una patada voladora en la espalda a Arano, en el centro del campo, realmente estuvimos al borde de una tragedia. Sí, yo creo que el hincha de fútbol, no solamente la barra, porque es muy fácil para el hincha decir, es la barra. El hincha de fútbol medio, en general, está en un nivel de intolerancia que yo no recuerdo, mirá que tengo 30 años de carrera. Y ahí es donde tenemos que participar nosotros los periodistas de los medios de comunicación y bajar un poquitito los decibeles y no tirarle nafta a la fogata, porque si no, esto se está enloqueciendo. Yo me abocaba un poco. A ver, yo vi hoy, a los muchos periodistas, vi bastantes programas de televisión de deportes y... Lo de Farinela de hoy, Farinela estaba enloquecido, y la verdad que Pagani lo trataba de calmar y no había forma, estaba enloquecido. Hay que decirle a los hinchas que se calmen, que se calmen, que se calmen, y si no se calman, les vamos a matar a todos. A ver, quería hablar del tema de la respuesta anímica. Yo vi una respuesta anímica por parte de los jugadores, porque después de la invasión del campo, de hecho River, no se achicó. Los hinchas de Reglano se van a enojar, yo creo que el resultado fue exagerado, que no hubo esa diferencia en el juego. Es más, Olavi se revolcó bastante, continuo de media distancia, si River no generó situación de gol por juego, pero si de continuo de media distancia, Olavi sacó tres o cuatro pelotas buenas. Yo he hablado con los hinchas de River, con muchos hoy, y creo que lo pueden dar vuelta. No estoy diciendo que River haya jugado bien. No, no, no. River no hace goles, ese es el inconveniente para mí. El problema de River, River hizo 15 goles, es récord negativo, el récord de eficacia de torneos cortos de River, 15 goles. El problema de River es ese, no hace goles, Pavón hizo dos, y yo creo que Pavón es el mejor delantero que tiene River, mejor que Funemori, mejor que Caruso. Yo más allá de lo futbolístico, quiero volver a lo que decía Mariano, bueno, sobre el tema del rol de los medios. Ayer cuando salíamos del canal, íbamos discutiendo con Mariano, con Julia, con Matías sobre este tema, y había un pibe que estaba hecho un ovillo, hecho un ovillo al borde de la puerta del canal, llorando, y le dijimos, ¿qué te pasa? No, si River pierde el domingo me mato, dijo. Mariano con mucha prudencia, dije, no, el pibe, pará, hay cosas más importantes, pero hay como un sobredimensionamiento del impacto que puede provocar en el humor social. Yo me respeto al farantismo, no sé si viste la imagen del hincha de Huracán en la cancha de Independiente, de la radio. La radio es genial. Digamos, tiene algún viso todavía romantísimo, lo que pasa es que cualquiera te dice cualquier cosa, por el solo hecho de que vos decís, bueno, yo el otro día dije, Belgrano pateó muy poco al arco, pateó un penal, hizo un gol, no la llegada, y después no llegó más. ¿Y qué partido viste? Y vos no sabés, un carajo, y vos te estás comprado. Dos goles de pelota parada, digamos. A ver, Belgrano es el cuarto equipo de una división menor. No es que estás jugando la promoción, no sé, con Godoy Cruz, o con Rafaela, o con Unión, que son los dos mejores equipos de la categoría. Belgrano es un equipo, de hecho, Belgrano, hasta la entrada del Ruso Sieliki, estaba medio como, este último estaba. Estamos hablando de noviembre, de noviembre del año pasado, en cuatro o cinco meses se recuperó. No es un equipo imbatible. ¿Sabés qué es lo que hay que meter en la cabeza? Hablan del picante Pereira como si fuera el Audruc. Pereira pasó por Independiente sin Plena y Gloria, por ejemplo. Lo que hay que meter en la cabeza del hincha es que siempre hay mañana, y que siempre, esto cambia. River dentro de seis meses, si tiene la desgracia, dice al descenso, dentro de seis meses, un año va a estar festejando el campeonato, estará dando la vuelta olímpica, estará regresando a primera. Esto lo vivió San Lorenzo, lo vivió Racing. Salió campeón. Pero esto es así, Ferro también lo vivió en varias oportunidades, llegó a estar en la cumbre, y después se fue al descenso, y ahora está volviendo lentamente, se va a volver a ser el grande, que me parece, pedazado. Un mensaje pedazador. Llegó el pedazo. Llegó el pedazo, Camila. Vamos a despedir como se despidan los grandes. Hace los caminos. Gracias, Chavo. Que no se termine tu aplauso. Bueno, 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 chavo, eh. Y ustedes también, que lo quieren mucho al chavo.